Con las manos en el aire Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Sigo a palma, todo el mundo a palma Sigo trajeteo que a la nena la destaca Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Sigo a palma, todo el mundo a palma Sigo trajeteo que a la nena la destaca ¿Quién vuela? ¿Tú qué ves? ¿Quién vuela? ¿Tú rompas? ¿Tú mini, mini, caribondera? ¿Tú estás con la llena? ¿Táque, táque, chela? ¿Quién vuela? ¿Tú loco, loco, no casera? ¿Quién vuela? ¿Quién vuela? ¿Quién vuela? ¿Quién vuela? ¿Quién vuela, Iván? Nenevalo 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 GAM 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 GAM